Cristo vuelve carta 9 revela su verdad carta 9 completa en audio yo el Cristo he venido a través del canal de estas cartas porque no puedo volver en forma corporal o adquirir personalidad humana de nuevo puesto que resido en y soy yo mismo de tan finas y elevadas frecuencias vibratorias de conciencia que ninguna forma física humana podría contener mi conciencia espiritual mi único medio de alcanzarte ha sido a través del canal de un ser humano sensible clar y audiente obediente y dedicada a Dios nacida para ser el canal a través de quien yo podría observar el tumulto de su azarosa vida activa y los sucesos terrenales he podido repasar en profundidad del conflicto y el dolor actual desconocido en siglos pasados porque los descubrimientos científicos y tecnológicos y la disminución de los valores morales y convencionales han dirigido hacia condiciones de vida altamente estresantes y hacia nuevas formas de relacionarse los unos con los otros en la actualidad a través del canal de esta mente flexible la condición humana moderna hasta cierto punto se ha hecho subjetiva para mí sin este conocimiento de la experiencia humana estas cartas no podrían haber sido escritas de ninguna manera para servir de ayuda como es mi intención a la condición humana en estos tiempos el proceso de eclipsamiento parcial empezó antes de su nacimiento y siguió en su juventud y vida empezando por una conscienzuda desprogramación de su mente y una total purificación de los viejos conceptos mi canal ha estado sujeta deliberadamente a todo tipo de experiencias humanas siendo testigo de las luchas y penas que conlleva la vida moderna con mi instrucción ha salido de sus diversos agujeros de aflicción culminando en la muerte de su ego y de cautiverio mental barra emocional al materialismo está aprendiendo cómo adentrarse en las frecuencias de conciencia del amor universal y ha tenido experiencia personal de la realidad de la conciencia universal barra y así ha sido lo suficientemente purificada para recibir cada vez más claramente mis enseñanzas para distribuirlas por el mundo bajo mi influencia se ha retirado de la vida social aún aislamiento y soledad y en última instancia ha llegado a depender de mí para su voluntad diaria de vivir y para trabajar a través de su total disponibilidad de recibir mis palabras minuto tras minuto siempre y cuando las energías cósmicas y las suyas personales de conciencia le permitan oír y recibirme confío en su honestidad y dedicación a esperar a oírme con exactitud y se lo hago saber claramente cuando soy yo quien habla hasta que hable ella es incapaz de escribir te he contado esto para que puedas comprender cuáles han sido las energías de conciencia crística que han dado forma a estas cartas he venido de nuevo en esta carta para unir todos los cabos sueltos de mis otras ocho cartas y para presentarlas dentro de un contexto mundial mostrando como estas enseñanzas son relevantes para cada aspecto de tu vida terrenal y para todas las naciones la intención de estas cartas es la de ser el ímpetu el acicate para una apertura personal de la mente y el corazón hacia tu fuente del ser y al final llegar a ser el medio para alcanzar tu perfecta comprensión de los efectos del pensamiento y del comportamiento individual y en masa en cada faceta de vuestra existencia terrenal en el pasado las leyes dadas para el comportamiento nacional se han dirigido a no debes barra si lo haces barra esto será el castigo pero las verdaderas leyes espirituales son enteramente diferentes se expresan así porque vosotros y vuestro lugar en la existencia terrenal habéis sido creados de esta manera barra si obráis en armonía con las leyes de vuestra existencia barra abriréis el sistema entero de vuestras almas mentes emociones cuerpos y circunstancias personales al constante influjo de la conciencia divina vuestra fuerza de vida los frutos de vuestro comportamiento disciplinado volverá a bendecir y cargaros con salud armonía y prosperidad si por otra parte ignoráis las leyes de la existencia y seguís viviendo como antes de recibir este mensaje entonces vuestras vidas seguirán siendo interrumpidas repetidamente por el desorden condiciones climáticas difíciles plagas en vuestras cosechas desastres económicos hambrunas y vidas estresantes he hablado a través de estas cartas expresamente para permitir que tengáis capacidad de alcanzar verdadera y constante paz en la mente amor espiritual alegría y sanación interior de la mente emociones y cuerpo debéis haber comprendido ya que este era también el único propósito que había tras mí última misión para la gente en la tierra mostrarles como ellos mismos creaban sus propios infortunios habéis sido enseñados por las iglesias cristianas que vosotros que habéis sido creados por dios debéis hacer culto y agradar a dios guardando sus leyes pero esto no es la verdad guardar culto a dios es un rito pagano cuando la gente guarda culto a dios le hacen distante y por encima de ellos inalcanzable y temido pues piensan que maldición pudiera enviar a la tierra si la gente no actúa según su voluntad pero ese no fue el mensaje que yo traje a la tierra yo hablé del padre que satisface a todas las necesidades que respondía al ser llamado que sanaba cuando se le pedía que era tan trascendente a la gente como estaba dentro de ellas es decir que el creador es universal la religión judía enseñaba que solamente los sumos sacerdotes podían acercarse al santo santorum y hacer suplicas de parte de la gente el pueblo podía acercarse a jehová únicamente mediante los sacerdotes trayendo pájaros y animales que fuesen ofrecidos como sacrificios quemados para apaciguar a jehová por los pecados de la gente por medio de esto los judíos obtuvieron el perdón de los pecados yo enseñé a la gente reiteradamente que recibirían el perdón de los pecados del padre según la disponibilidad de la gente a perdonar a otros pues sería hecho a ellos según su propio sembrar también enseñé a la gente que si se acercaban al padre directamente y rezaba en términos sencillos pidiendo lo que necesitará en la vida les aseguré que serían escuchados y sus plegarias respondidas con la condición de que rezara con total fe sin ninguna duda en la mente debéis comprender que todo lo que enseñé a los judíos estaba en conflicto y oposición directa a lo que sus mayores religiosos les enseñaban que es la razón por la cual los sacerdotes me odiaban y me crucificaron puesto que les estaba robando sus relevantes puestos destacados como guardaespaldas personales del todopoderoso por temor a las represalias después de mi muerte los discípulos no rompieron del todo con el antiguo testamento por eso mucho del pensamiento del antiguo testamento fue pasado a la religión cristiana los animales fueron sustituidos por el cuerpo y la sangre de jesús para hacer el sacrificio ofrecido por los sacerdotes en el altar después de muchos años y al ser roma el protector de la religión cristiana igual que los sacerdotes judíos antes de ellos los sacerdotes romanos se vistieron con costosas vestiduras y utilizaron accesorios de plata y de oro en sus ceremonias religiosas en los tiempos de pablo esto hubiese sido impensable el suyo fue un mensaje sencillo de salvación por mi muerte en la cruz que no era el mensaje que traje a mis compatriotas de palestina él estaba perpetuando una tradición judía al sacrificar a otro para pagar el pecado de uno mismo que cobardía más vergonzosa no obstante pablo realizó un gran servicio para la humanidad al poner en marcha un movimiento que sería el medio de bendecir a todas las razas por igual explicó a grandes rasgos un modo de pensamiento y conducta diaria que traería armonía en las vidas de aquellos que procuraran vivir según sus enseñanzas es muy probable que algunos judíos tradicionalistas de nuevo vociferando rechacen mis palabras a voces por segunda vez se ofenderán con mi continua alusión a la antigua práctica judía de sacrificar animales y pájaros en el templo para agradar a dios y obtener el perdón de los pecados pero sean cuáles sean sus protestas el hecho histórico sigue siendo que el templo era un lugar de ofrecer sacrificios quemados y el olor del mismo se notaba por todo jerusalén y yo sabía todo el tiempo que el edificio entero del templo estaba dedicado a un mito un producto de la imaginación del hombre una racionalización de lo que la mente del hombre no podía comprender espiritualmente yo estuve allí sentí las piedras calientes debajo de las sandalias de mis pies y el sol en la cabeza discutí con los fariseos aguanté su risa y su burla con regocijo mío y les observé mientras enseñaban de manera dogmática una forma de vida gravosa de continua obediencia a tradiciones sin valor con relación al comer y al beber que fueron totalmente innecesarias yo estuve allí a veces mi regocijo encendió una chispa de travesura en mi mente e hice a los fariseos la misma burla analítica por sus hábitos personales sus vestimentas ostentosas y sus leyes como ellos emplearon conmigo y con mis enseñanzas es un idiota dijeron y a voces ridiculizaron mi afirmación el reino de dios está en vuestro interior dinos cómo puede dios estar dentro de una persona gritaron burlonamente usando una lluvia de argumentos despectivos nombraron a los profetas y compararon sus conceptos del poderoso jehová con mis descripciones del padre sencillo a quien incluso le importaban los pájaros cómo podía ser eso insistieron cuando las aves las sacrificaban regularmente en el templo para pagar los pecados de los hombres moisés habría instituido tal práctica sagrada de sacrificios con el fuego de las aves y bestias si tenían alguna importancia a los ojos del todopoderoso me quedé inmóvil mientras lanzaron sus ataques verbales contra mí ellos únicamente tenían la convicción de la tradición judía para apoyar sus afirmaciones mientras mi mente había sido imbuida con el verdadero conocimiento de la existencia misma durante mis experiencias iluminadas en el desierto me había sido dada la comprensión de la universalidad y de la buena voluntad creativa del padre que me permitió percibir y hacer las cosas que ningún sumo sacerdote o fariseo saduceo o escriba jamás podría ser porque comprendía la naturaleza de nuestra fuente del ser podía imponer las manos en un hombre aliciado con confianza y otorgarle la plena salud de nuevo quien podría medir este con conocimiento frente a las ridículas leyes tradicionales de los sacerdotes los sacerdotes los fariseos y todo el resto de la jerigónsa religiosa sabían que ninguno de ellos podía hacer tales cosas y por esta razón me odiaron al retar su autoridad me odiaron por mi fuerza frente a su oposición y me injuriaron por atraer a las multitudes cuando hice algún milagro que nadie podía negar ahí estaba a plena luz del día a la vista de todos un acto de amor que los fariseos aseguraban que únicamente podía hacer dios y por tanto yo debería ser hijo de satanás más aún no vieron la curación como un acto de amor sino más bien como una inexplicable usurpación blasfema del papel de dios me acusaron de presumir de mis poderes mágicos pero no podían decirme cómo había adquirido tales poderes mágicos y por tanto decidieron que debía ser un hijo de belsebú ahora que he explicado la situación debe estar tan claro para ti que lees estas palabras como estaba clarísimo para mí en aquel momento en palestina que la jerarquía entera del judaísmo estaba compuesta por hombres prepotentes egocéntricos y confusos que vivieron únicamente según normas y leyes cuando se les retó a hacer uso de sus mentes de sus cerebros no pudieron arreglárselas cayendo en espasmos altamente emocionales de ira escandalosa era de extrañarse porque guardé la tranquilidad y me negué a comunicarme con tales mentes obtusas cuando fui traído ante el concilio si realmente estuve allí en palestina hace dos mil años viví entre hombres y mujeres sencillos los cuáles habían sido enseñados a temer a jehová de manera real y que estaban obsesionados por pagar los sacrificios en la hoguera para protegerse del castigo por sus pecados fui criado adoctrinado en el temor de jehová pero había nacido para sacar a los judíos de su largo sueño de mito y falacias para liberarlos de su gravosa historia de guerras y derramamiento de sangre reyertas y discusiones en las que se exigía una cabeza por la pérdida de un ojo de pecado oculto y secreto que no se tendría en cuenta si nadie se enterara si era descubierto entonces todo el peso de la ley mosaica caía sobre su cabeza sin compasión o clemencia ni siquiera un pensamiento vacilante por las circunstancias verdaderas que envolvían la transgresión porque había nacido con la misión de abrir las mentes y corazones de los judíos a la realidad que les había dado la vida y el ser incluso desde una edad temprana rechace las enseñanzas judaicas alguna profundidad secreta de mi instinto espiritual se revelaba contra la antiquísima intención judía de dejar a otro ser vivo llevar la responsabilidad y pagar el precio por su propia rebeldía y pecado incluso más que eso no podía aceptar que un dios que supuestamente creó tal mundo maravilloso se regocijará con los sacrificios de aquello que era de su propia creación para la cual había suministrado abundantemente me era imposible tener respeto por tales creencias y prácticas y lógicas tras mi iluminación en el desierto me volvía apasionado en mi rechazo de las tradiciones judías igual que vine en cuerpo humano hace dos mil años para rescatar a la nación judía de un edificio de prácticas religiosas artificiales gravosas hechas por el hombre así he venido a través del canal de estas cartas distribuidas por todo el mundo para dejar absolutamente claro que la religión cristiana de ninguna manera refleja ni verdadero mensaje crístico ni como lo enseñé en palestina ni en este momento actual cuando las cartas despertarán la furia y la condenación de los cristianos ortodoxos la religión cristiana como se profesa en este momento es simplemente una mezcolanza del confuso pensar de los recuerdos selectivos de mis discípulos y de las homilías meritorias de pablo y de otros primeros escritos mucho después cuando al impacto del cristianismo le faltaba el efecto visual de los dioses y las diosas de los romanos la religión cristiana se adornó de tonterías teatrales pero convenientes para impresionar a aquellos a quienes el imperio romano eclesiástico deseaba atraer a su redil este imperio más tarde impuso cargos monetarios a la gente crédula incluso más iniquos que los impuestos exigidos por el imperio romano seglar sobre las naciones conquistadas ni siquiera césar exigía pago para que las almas ganaran su entrada en el cielo quizás te preguntes por qué soy tan explícito en mi rechazo del judaísmo y del cristianismo es vital para el éxito de la distribución de mi mensaje crístico que la gente comprenda la verdadera naturaleza de las religiones que han tenido a la gente en sus garras hasta el siglo 20 hasta que no se den cuenta de las bases míticas en las cuales se han edificado todas sus convicciones a la gente le será difícil soltar sus tan arraigada o creencias por favor entiende que cuando hago tales afirmaciones me refiero a la religión cristiana a los principios de fe al dogma y la teología no me refiero a aquellas grandes almas espirituales que han buscado y siguen buscando a dios y a la verdad más allá del dogma y de las creencias muchas de éstas han recibido mi inspiración en sus mentes y corazones pero tienen miedo de soltar sus fervorosas creencias están obstaculizadas por las prácticas religiosas ha llegado la hora de que se desprendan de ellas que crezcan en espiritualidad y en la comprensión de su verdadera fuente de ser y que se lleven a sus congregaciones con ellos a las iglesias cristianas de todas las denominaciones digo despertar ha llegado la hora de moverse y actuar después de un largo sueño poco apropiado cuando la razón ha estado reprimida por tradiciones hipnóticas y emocionales éstas han sido transmitidas a través de los siglos por una sucesión de personas que afirman ser la autoridad más alta de todo lo que yo enseñé en palestina no tengáis miedo de las consecuencias si examináis vuestras creencias pasadas y queréis limpiarlas en vuestro pensamiento deshaceros de las telarañas de los engaños y pensad cuando los ministros cristianos acepten plenamente que yo el cristo he vuelto de verdad para hablar con la gente por todo el mundo como un rayo cayendo del este al oeste y estén dispuestos a enseñar mi verdadero mensaje desde el púlpito verán que las iglesias se llenarán de nuevo de gente ansiosa de encontrar y contactar con la realidad que les dirigirá a vivir en total armonía con su verdad del ser sino vosotros ministros de la religión que voluntariosamente y de manera egocéntrica seguís enseñando el dogma del cristianismo para guardar las apariencias y vuestros salarios veréis morir vuestra religión de muerte natural durante los próximos 30 años y seréis abandonados por vuestras congregaciones que ya están presintiendo que vuestras palabras son simplemente palabras en las cuales no hay vida espiritual veréis a vuestras iglesias tomadas por aquellos que se hayan dado cuenta que yo mismo de veras he vuelto a la humanidad para mostrarles el camino para encontrar y entrar en el reino del cielo también existirán aquellos cuyas posiciones de autoridad estarán amenazadas por estas cartas de cristo por mí se opondrán poderosamente habrá vilipendio de toda índole a través de toda clase de medios desde las personas sin escrúpulos que provocan la ira de la gente para hacer dinero hasta el destructivo y vengativo sensacionalismo he de deciros que cuanto más grande sea el alboroto mundial más velozmente alcanzarán y convencerán mis cartas a aquellas personas que están hartas de las antiguas creencias que por fin han oído la sencilla verdad del ser rápidamente responderán a su amor y llamada para dejar los niveles más bajos de la conciencia humana y comenzar su ascensión hacia niveles espirituales más elevados donde empezarán a experimentar el primer influjo de paz y contento interior habrá conflictos a través de la industria del espectáculo puesto que más y más personas reconocerán y se volverán en contra de la violencia y la degradación con la cual la conciencia entera de su mente sus emociones y su cuerpo han sido alimentados por degenerados obsesionados por hacer una fortuna estos morbosos del espíritu han comprendido la extraña fascinación por lo impío y lo macabro de la gente ignorante que ha sido tan saciada con la seguridad el confort y el lujo del siglo 20 que ya no encuentra felicidad en ello necesitan emociones para estimular su conciencia hastiada si fuesen las vidas de las personas tan horribles como se presentan en el espectáculo que venga diario volverían la mirada de sus pantallas en busca de algo más hermoso y calmado para que sus sistemas nerviosos torturados descansasen y sin embargo si reflexionáis con sinceridad en las condiciones de vuestras vidas actuales os daréis cuenta que ya están convirtiéndose en un espejo de todo lo que la industria del espectáculo os ha proporcionado en los últimos 50 años la gente ha sido alimentada con los peores escenarios posibles por el sensacionalismo del cine televisión libros y los medios de comunicación y ahora se queja de que la sensación de seguridad anterior de la que antes disfrutaba les ha sido robada os veo en la tierra actualmente protegidos en vuestras casas detrás de vallas eléctricas altos muros de barrotes con punta guardados por guardaespaldas quienes traicionan y asesinan a la gente que está a su cuidado veo a hombres y mujeres que anteriormente caminaban por las calles y caminos de noche sin miedo ahora encerrados detrás de puertas de seguridad temerosos de los ataques más despreciables y brutales veo a razas traumatizadas por su propio cristo vuelve revela la verdad sobrecogedora 7 carta 9 pueblo veo genocidio revoluciones bombardeos asesinatos matanzas sin sentido de toda índole los asesinados pasan a su próxima existencia todavía traumatizados por la conmoción de su paso inesperado les veo y les administro si son capaces de ver y de recibirme mucha mucha gente está muy lejos de estar preparada para adelantarse a una forma de existencia más alta y se queda en las sombras hasta que se liberan mediante la reencarnación la vida terrenal sea convertido en el infierno que se presenta en la pantalla y en vuestra literatura porque porque vuestra llamada cultura civilizada permite que la brutalidad en todas sus formas pervertidas entre en vuestros hogares a través de la televisión para vuestra estimulación y excitación lo habéis querido y ahora lo tenéis en su forma más real dentro de vuestras experiencias diarias nadie está inmune de estos desastres que os habéis ocasionado es de preguntarse que yo el cristo he regresado a vosotros en estos momentos para explicaros lo que os habéis provocado cómo sería posible que mi cuerpo espiritual de amor se quedara lejos de tal agonía del espíritu y no acercarme a rendir ayuda cuando la ayuda es posible por tanto como antes decía no estoy solo en mi obra hablo por todos los maestros mientras hablo a través de estas cartas cada maestro está administrando aquellos que siguen sus enseñanzas terrenales cada maestro está llamando a sus seguidores que leen esto para que hagan caso que recen para que puedan absorber la verdad dentro de estas páginas y que luchen por purificar sus pensamientos y acciones convirtiéndose en el amor personificado para todos pero estas cartas pondrán en movimiento un tiempo de cambio cuando la gente se despierte de verdad a lo que se le ha hecho a su conciencia en todo el mundo por parte de avariciosos sin escrúpulos y degenerados magnates experimentará ira extrema el público empezará a reconocer las maneras insidiosas y retorcidas con las cuales se hayan visto paulatinamente engatusados en las redes de la abominación y yo el cristo he de contaros que cuando esto ocurra ya no encontraréis la palabra abominación anticuada y desfasada percibiréis con claridad la diferencia entre las formas palabras vivificantes de la conciencia saludable y los patrones de conciencia destructivos vais a revelaros y cada país llamará a las formas de conciencia destructivas abominación los padres verdaderamente amorosos y concienzudos se harán especialmente críticos contra la forma actual de espectáculo y evitarán que sus hijos sigan viendo la decadencia del desagradable lenguaje emotivo la violencia desenfrenada el sexo emocionalmente superficial y promiscuo que actualmente se ofrece en vuestras pantallas en libros y en los medios vuestra sociedad está plagada de estas creaciones de conciencia bajas y despreciables que luego se realizan en las vidas y acciones humanas los padres también llegarán a darse cuenta que las formas de conciencia creadas en las mentes de sus hijos son la base cada vez más amplía de la vida futura de sus hijos como adultos deben empezar a investigar los valores éticos que se enseñan en las escuelas ya no se preocuparán los padres de que enseñen la religión en los colegios puesto que esto será de interés tan sólo para una minoría pero pondrán un serio interés en el tipo de filosofías de la vida las actitudes argumentos conflictos afirmaciones apoyadas o toleradas en las escuelas del futuro igualmente por los profesores como por los alumnos se formarán grupos para empezar pequeñas escuelas fundadas en estas cartas puesto que el viejo material basado en datos objetivos se abandonará por obsoleto se pondrá énfasis en los idiomas las artes la lógica el arte de la eficaz comunicación inspirada el desarrollo de la creativa imaginación constructiva las matemáticas y las ciencias y las destrezas manuales el currículum se centrará en el desarrollo de una habilidad para diferenciar entre la verdad y el mito para poder percibir claramente los valores más altos que deben ser adoptados y apreciados y la manera más productiva y constructiva de ponerlos en uso en la vida para mejorar las condiciones de uno mismo de la nación y del mundo en general también se enseñará cómo llegar a ser competente en aquellas ciencias y destrezas manuales que le harán capaz de trabajar alegremente y con éxito dentro de su campo elegido de esfuerzo los niños serán enseñados dentro de una nueva aura de interés y amor y se les mostrará cómo contribuir a tal interés y al afecto en el aula se les animará a trabajar con alegría y felicidad si esto no llega fácilmente al niño infeliz se le mostrará cómo la alegría y la felicidad pueden ser alcanzados y será retribuido cuando tenga éxito se valorará a la gente según su compromiso en la búsqueda de niveles más elevados de pensamiento espiritual y de su dedicación en servir a los intereses de los desfavorecidos y de las comunidades en general es un asunto de extrema urgencia que la gente de todo el mundo reconozca que la verdad es que habéis nacido para individualizar y expresar lo universal la fuente de tu ser de una manera evolucionada que finalmente alcanzará la cúspide de la manifestación individualizada de la fuente de tu ser la conciencia crística y habéis sido creados para ser cuidados nutridos proveídos de todas vuestras necesidades con el fin de asegurar vuestra salud perfecto bienestar y prosperidad armoniosa mientras estéis en el camino de la reunión individualizada de tu alma con la fuente de ser la conciencia divina hasta que no captéis esta verdad del ser nunca alcanzaréis vuestro verdadero potencial en la tierra tanto físico como espiritualmente ningún país organización religiosa ni persona no importa lo humanamente exaltado que pueda ser podrá cambiar el contenido de estas cartas puesto que yo el cristo también estoy irradiando la verdad del ser por todo el mundo hacia todos los que están en el nivel de frecuencias espirituales con capacidad de recibir la verdad tales personas la recibirán la venerarán y la adoptarán sin reservas al ser su propia orientación para sus pensamientos y actos si hay algunos que no puedan comprender o recibir las cartas será únicamente porque aún no están ascendidos al nivel necesario de conciencia para poder identificarse con ellas su crecimiento llegará más tarde por lo tanto digo a aquellos que aún no hayan experimentado la calidad de vida que he descrito como vuestra por la voluntad divina que no os preguntéis qué pasa con la vida con la gente o con las circunstancias o con vosotros barra mira dentro de tus propios procesos de pensamiento tus propias actitudes hacia la vida tus sentimientos hacia otros y hacia ti mismo y averigua qué clase de pensamientos y expectativas tienes normalmente ellos crean una fuerza de energía de conciencia poderosamente creativa que estás emitiendo durante todo el día atraerán hacia ti exactamente lo que temes y esperas a veces la forma negativa de conciencia creativa está profundamente anclada en tu subconsciente sembrada y hace muchos años debido a ciertas circunstancias o el impulso negativo de conciencia creativa pudo haber llegado de una vida anterior en cualquier caso si has estado sujeto constantemente a malas experiencias examina el estado interior de tu conciencia y averigua qué clase de expectativas negativas posee tu subconsciente descubre también cuáles son tus actitudes y sentimientos hacia los demás vives constantemente en armonía con las leyes de la existencia expresas el amor incondicional en cada nivel de tu vida hacia cada cosa en tu experiencia eres capaz de ver la luz del alma dentro de todas las cosas vivas o ves tan solo su impulso egocéntrico su oscuridad te das cuenta de que a la gente a quien puedas rechazar o criticar yo el cristo les tengo el amor más alto y compasión en todo momento a quienes puedas estar rechazando yo estoy irradiando mi amor incondicional ten en cuenta en todo momento que tu fuente de ser está en dos estados en equilibrio y actividad el estado activo de la fuente de ser es la dimensión en la cual has sido concebido y en la que se te ha otorgado la individualización el equilibrio de la conciencia universal es la dimensión del perfecto silencio y quietud en la cual los subyacentes impulsos de creatividad están unidos en un abrazo de mutuo control cuando te das cuenta aceptas comprendes plenamente que en cada sesión de aprendizaje en tu escuela en la tierra siempre tienes acceso a la divina inteligencia amorosa que resuelve todo problema de manera perfecta entonces te estás siendo elevado más allá del alcance del pánico y dolor resuelves tus problemas rápido y suavemente y te das cuenta de que tu propia reserva de sabiduría y conocimiento va aumentando de muchas maneras de este modo evolucionas en cada nivel de tu ser aunque mi propósito al venir a vosotros mediante la canal de estas cartas ha sido el de mostraros la manera de vivir en armonía con las leyes de la existencia para ayudaros a evitar el dolor innecesario limitaciones y privaciones causadas por vuestra ignorancia de las leyes también quiero grabar en vuestras conciencias que todo el mundo está sujeto a los ritmos en sus vidas todo el mundo pasa por los periodos elevados en los que un influjo de bendiciones os trae todas las cosas que habéis necesitado y entonces estáis en la cima de la felicidad y éxito humano os regocijáis luego llega el tiempo cuando de repente el ritmo de la vida cambia los recursos se secan las relaciones se hacen difíciles y precarias tu carrera toma un giro hacia abajo lo ocurren obstáculos que te mantienen parado durante mucho tiempo puede que te preguntes qué mal has hecho anteriormente trabajaste con mucho éxito dentro de las leyes de la existencia pero ahora hay retos diarios y nada de lo que piensas o haces alivia de verdad el estrés de tu vida diaria cuando estos momentos te lleguen si llegan estate tranquilo y quieto en tu corazón y mente y sabe que sigues tomando vida y dirección de la conciencia divina a pesar de las apariencias de lo contrario a pesar de las agonías superficiales en estos momentos es esencial retirarse y evaluar las maneras en que puedas haber resbalado en conciencia durante los tiempos elevados y fortalece tu dependencia en la conciencia divina sin estos periodos oscuros de depresión no crecerías en estatura espiritual tienen un mensaje especial para ti de modo que no te rindas a la desesperación o amargura aunque quizás te sientas frágil esta es tu temporada invernal de auto descubrimiento y renovación interior que al final probará ser una bendición mayor de la que tuviste en los periodos elevados anímate y no pierdas la fe mantente firme con paciencia hasta que el invierno gradualmente ceda ante tu primavera espiritual de nuevo persevera en tu intento de alcanzar la relajación y con confianza espera el momento en él que de nuevo fluirá la vida divina en tu mente corazón y vida terrenal y todo lo que habías esperado empezará a manifestarse en tu experiencia y durante este tiempo date cuenta y mantente firme en el hecho de que si no eres consciente del influjo de la conciencia divina durante tus meditaciones no es porque hayas sido abandonado sino porque tus propias vibraciones cósmicas y por lo tanto tus vibraciones de conciencia personales están de capa caída y que ya no eres capaz de elevarte para experimentar las vibraciones de la conciencia divina como antes aunque no las sientas estate seguro de que siempre estás envuelto en ellas y dentro del amor divino también quiero recordarte y grabar en tu conciencia que en el momento en que los más pobres de los seres humanos puedan comprender la verdadera naturaleza de sus orígenes y puedan usar el conocimiento podrán empezar a salir de su estancamiento y entonces podrán elevarse a cualquier altura que escojan para sí mismos con la condición de que a diario sintonicen con la fuente de su ser y extraigan su poder infinito vida dirección inspiración y orientación no sois víctimas del destino sois víctimas de vuestra propia conciencia creativa hasta que os deis cuenta de que vuestra conciencia es totalmente configurada por vosotros cuando esta gloriosa verdad se despierte en vuestra propia conciencia empezaréis a darle la vuelta a vuestras vidas y al final descubriréis que podéis trabajar para llegar a ser maestro y alcanzar la completa libertad dentro de la conciencia divina procura recordar que en tu búsqueda espiritual tu objetivo debe ser el de mantener las frecuencias de tu conciencia tan firmes como sea posible dentro de tus percepciones espirituales más elevadas esto es muy difícil para la mente humana puesto que busca con entusiasmo nuevas formas de estimulación espiritual barra mental donde se le despierta el interés pero he de decirte que no es suficiente leer estas cartas y luego ir a otros libros esperando encontrar alguna verdad más inspirada más elevada yo el cristo te digo de verdad que no hay verdad más alta ni camino más elevado que se te ofrezca en estos momentos quizá a veces sientas que has encontrado algo más elevado porque en el nivel de tu conciencia humana actual puedes relacionar a lo escrito más fácilmente pero estate seguro de que la verdad de la existencia espiritual es el único conocimiento que te llevará al final a la conciencia crística la cual es tu verdadero destino y ningún otro la conciencia crística es la conciencia espiritual de todos los grandes maestros no hay ninguna más alta para aumentar tu comprensión se puede buscar aquellos autores que ya han encontrado por ellos mismos y están poniendo en práctica lo que está escrito en estas cartas pero no sigas a aquellos que todavía siguen a otros autores y citan otras autoridades y que todavía buscan un camino a través del pensamiento humano hacia la inmensidad de la verdad espiritual más allá del pensamiento humano ellos como tú mismo están aún en las estribuaciones de la conciencia todavía no han penetrado el oso no mental barra emocional que les acerque a los límites del espacio no sigas a aquellos a quienes les encanta escribir sobre las maravillas de las prácticas ocultas y que están buscando dirigirte a experimentarlas también que abogan por el uso de sustancias materiales para aumentar la energía en las diversas áreas de tu vida el uso de sustancias materiales como cristales velas incienso y varitas de incienso enfoca tu conciencia humana en aquellas cosas que tienen un significado humano para ti y que te dan placer de este modo se ancla tu conciencia humana en los efectos de la conciencia humana que continuamente os vuelve a los niveles fijos de la conciencia humana mientras si quieres ascender y adentrarte en las verdaderas dimensiones espirituales de la conciencia tu meta es la de penetrar y luego de trascender la dimensión de conciencia humana terrenal la única energía real la fuerza de vida sanadora realmente dinámica sale de tu constante contacto con la conciencia divina mientras caminas hacia arriba conocerás las vibraciones más finas de los planos astrales pero no te entretengas en estos niveles puesto que son únicamente manifestaciones de formas físicas más altas de conciencia y no deben ser tu verdadera meta la armonización con la conciencia divina y automaestría total deben ser tu razón de vivir y tu única meta cuando las hayas alcanzado todo lo que siempre has deseado será tuyo de una manera nueva trascendente y eterna puede que leas estas cartas y decidas que quieres seguir como eres en tu ego conciencia confiando que la conciencia divina te ayudará a través de las rachas difíciles pero te puedo decir que la vida misma al final te convencerá de que cualquier otro camino no da las compensaciones que tu alma que está oculta y en silencio esperando su liberación anhela experimentar especialmente aquel de la plena reunión con la conciencia divina el don más grande que te puedes otorgar a ti mismo o cualquier otra persona es el de aceptar agradecidamente en tu propia mente y de procurar imbuir en otras mentes receptivas la plena comprensión inspirada de quien tú y ellos realmente sois y verdaderamente lo que puede cumplirse cuando tú y ellos abandonáis la voluntad propia y miráis hacia la fuente de vuestro ser para alcanzar ayuda orientación y la satisfacción de todas vuestras necesidades hazte luz para ti mismo y para cualquiera que la pueda recibir al mismo tiempo nadie puede absorber el aprendizaje con el estómago vacío por tanto una cierta cantidad de nutrición física debe tomarse para ayudar el proceso del desarrollo evolutivo físico espiritual si estás procurando enseñar a los materialmente empobrecidos estate dispuesto a dar a los demás y sabe que al darte te haces parte del sistema de dar y recibir del universo entero es imposible dar y no recibir a menos que tú mismo creas que vives tan solo del suministro de tu trabajo de tu cuenta bancaria y de tus inversiones cuando se cree esto entonces esto es lo que se experimenta hasta que la gente se despierte de verdad y abra los ojos a la plena comprensión de que ellos son la individualización de la fuente de su ser la cual es una combinación de los impulsos perfectos de creatividad y amor no dejará de quedarse atraída hacia las seducciones del materialismo la satisfacción de los deseos corporales y el deseo de la autopromoción por encima de todos los demás que va desde adquisiciones y huelgas en los negocios e industria y crasas discordias en las relaciones hasta los asesinatos violaciones y guerras donde una persona ejerce su ego sobre otro abundan las discordias esta es la primerísima ley de la existencia que debe ser publicada por todo el mundo como entonces debería la naturaleza humana luchar a diario para vivir en un mundo que está por naturaleza dominado por el impulso egocéntrico y el apabullante deseo de auto satisfacción la respuesta está en mi afirmación hacia los demás lo que desees que te hagan a ti este es el primer paso para superar el impulso egocéntrico cuando estás involucrado en una discusión que se otorgue plena justicia de parte de cada uno hacia el otro escucha absorbe haz caso discúlpate en lo posible asegúrate de que tus exigencias no se entrometen en el bienestar del otro sea algo personal de placer de negocios o de industria recuerda que como te comportes con los demás así al final recibirás recuerda que tus pensamientos palabras y acciones de hoy tomarán forma en tu experiencia en días meses o años venideros a veces la siembra tardará años en convertirse en cosecha y la siembra se habrá olvidado sin embargo puedes estar seguro de que lo que hoy se hace se volverá de alguna manera aunque quizás nunca lo reconocerás como tal o percibas la relación lo que deseas que diga la gente sobre tus errores dilo con sinceridad sobre los errores que puedan cometer los demás sean amigos o desconocidos da la aceptación y el perdón que desearías recibir cuál es el verdadero perdón es un estado de comprensión hacia el otro y las razones de su comportamiento tan clara que puedas decir con toda honestidad que no hay nada que perdonar la lealtad amabilidad y generosidad que desearías recibir cuando estás en apuros dáselas a los otros cuando están luchando con cargas pesadas no pases nunca de largo aprende a mirar a las personas o las situaciones con una mirada de amable discernimiento velos tal como están en ese momento y luego recuerda que yo les veo con amor compasivo si ves una verdadera necesidad de mejoría en ellos por su propio bien y por el futuro realza de su bienestar míralos tan solo con ojos y corazón llenos de amor y verlos como puedan estar en el futuro llévalos en pensamiento a su fuente de ser y sabe sin duda que tu oración los ha bendecido y les ha abierto las puertas de su desarrollo busca orientación desde la conciencia divina si puedes mejorar el asunto de su desarrollo y pregunta que puede hacerse para asegurar que ellos estén dispuestos a aceptar contentos el consejo y el éxito final del desarrollo personal si alguien quiere contarte cómo le has herido en algún momento quédate de pie o sentado quieto y sabe que esto es un verdadero reto a tu impulso egocéntrico este es tu gran momento tu prueba más grande como lo tratarás te excusarás defendiéndote pensando incluso diciendo que tus acciones no deberían haber herido a la otra persona y que eran plenamente justificadas dadas las circunstancias si es así como respondes entonces tu impulso egocéntrico todavía gobierna tu conciencia sin embargo si puedes darte cuenta que el gran momento de la verdad ha llegado y a causa de esta comprensión eres capaz de quedarte callado y tranquilo escuchando la descripción del otro de su herida por culpa tuya estás logrando el primer éxito en la superación del ego el siguiente paso urgente es el de apartar tu propia necesidad de defenderte y de identificarte sinceramente con lo que dice el que habla podrás hacer esto sinceramente únicamente si puedes ser lo suficientemente humilde para introducirte en un lugar de silencio interior donde puedas entrar plenamente en su dolor oír lo que se dice y recibir el dolor en tu corazón si puedes hacer esto te habrás metido en su piel cuando estés metido en su piel y sientas su dolor querrás pedir disculpas desde el fondo de tu corazón por lo que hayas hecho el dolor que infligiste sin saberlo y de manera inconsciente se hará tu propio dolor y no descansarás hasta que hayas logrado a través de las palabras amorosas podrás quitar todo residuo de dolor de la conciencia del otro entonces habrás sanado la herida y será eliminada también de tu sistema de conciencia electro magnética habrás ganado una gran victoria sobre ti mismo habrás alcanzado aquel punto de fuerza y resistencia interior cuando puedas percibir verdaderamente la realidad de los demás por ser de igual validez que la tuya propia has reconocido y aceptado que tus acciones puedan herir a otros del mismo modo de que te hayan hecho daño a ti tras alcanzar este gran momento de verdad en tu vida verás que eres capaz de moverte entre los demás cómodamente de ver sucesos desde su perspectiva tan fácilmente como desde la tuya un gran equilibrio entre las necesidades de los demás y las de uno mismo se alcanza y entras en un estado de paz pues ahora tienes la confianza para tratar a otros justamente y con generosidad de espíritu ya te has empezado a quitar las barreras entre tú y los otros y a recibirlos en tu corazón también has empezado a quitar tus propias defensas y a causa de esto encontrarás que por fin estás alcanzando la propia autoestima y paz en la mente esta nueva comprensión de los sentimientos de los demás te inspirará un gran respeto hacia ellos siempre querrás tratarlos justamente dándole el debido respeto nunca aprovechándote de su buen carácter nunca queriendo humillarlos reducir su autoestima siempre dispuesto a alentarlos y a recogerlos cuando están doloridos física o emocionalmente también te verás haciendo estas cosas para ti mismo te convertirás en tu propio asesor tu propio apoyo tu propio sanador verás a cada persona sea cual sea su estatus social como una realidad básica igual que la tuya tu propia y verás que eres igual que todos los demás sea rey, papa o presidente pues debajo de lo externo los dos habéis procedido de la gran unidad del ser por tanto ya no te sentirás inadecuado en ninguna situación porque te has adelantado en la fuerza y la sabiduría tomada de la conciencia divina y reconoces que tú también tienes iguales derechos que todos los demás tranquilamente y con calma no permitirás que otros se aprovechen de ti tendrás la capacidad de hablar claro de expresarte con claridad y honestidad con la debida estima por los sentimientos de la otra persona ya no querrás denigrar a otro ni reducir su autoestima más bien harás todo lo posible por salvar su autorrespeto sin embargo relatando tu verdad de manera clara y amorosa recuerda cuando afirmas tu verdad a otro no es de tu incumbencia decirles cómo deben actuar en cualquier circunstancia dada ni cómo deben reaccionar a tus palabras no obstante ateniéndose a los valores universales de perfecta honestidad trabajo concienzudo buena voluntad hacia todos y cuidado de los desfavorecidos una persona tiene derecho a exigir que estos valores debieran tener preferencia sobre toda otra consideración de conveniencia dentro de un grupo o comunidad empresa o esfuerzo nacional también tienes perfecto derecho a decir cómo te sientes ante el comportamiento humillante de una persona hacia ti si sientes la necesidad de hacerlo es probable que tu amorosa honestidad sea necesaria para resolver o aclarar cierta situación para el bien de todos expresa tu opinión con amabilidad cuéntale suavemente cómo te sientes en las actuales circunstancias desagradables y explica lo que te ha hecho sentir así no digas hiciste tal cosa porque sentirá que le estás culpando y enseguida despertarás el mecanismo de auto-defensa en el otro y por tanto la confrontación se hará difícil y desagradable para los dos para llegar a las personas impulsadas por el ego has de hablar continuamente de tal modo que nunca se sentirán amenazados este es el arte de la comunicación amorosa y se aprende tan solo a base de probar y cometer errores y la práctica constante cada vez que dominas el ego en ti mismo se hace un poco más fácil relacionarse con otros porque estás alcanzando una comprensión de la función del ego en todas las personas con el paso del tiempo y paulatinamente te estás librando de las garras del impulso egocéntrico verás que cada vez mejor puedes escuchar a los demás con empatía en el alma y amor si se comportan de alguna manera que antes te hubiera herido o ofendido sentirás a cambio la risa brotará en ti entonces sabrás que tu alma está en contacto directo con la conciencia divina pues su estado natural es el de la risa la risa es un impulso de conciencia que susurra a través de tus cielos de un planeta a otro a través de tu vía láctea y hacia afuera hasta los confines más lejanos del infinito tan infinita como la conciencia divina la risa empezó a existir en el momento del Big Bang ¿Qué es la risa? es una respuesta espontánea de la conciencia a una situación en la que dos sucesos o dos incidentes o dos personas en el orden natural de las cosas no deberían estar juntos pero lo están y de manera extraña en desacuerdo o en oposición el uno con el otro es un efecto ondulante que experimentan todas las cosas vivas de las especies más elevadas que sean capaces de ciertos juicios o percepciones elimina el estrés el efecto ondulante se siente sobre el diafragma que guarda el corazón y el sistema nervioso como has visto al examinar la naturaleza de la creación se ha hecho todo lo posible en la evolución del diseño y crecimiento de los cuerpos vivos para hacer un cuerpo perfectamente adaptado y a conveniencia del entorno para que el ocupante del cuerpo esté cómodo y feliz para vivir sin estrés el estrés es adverso a la salud es contrario a la voluntad de la conciencia divina una carcajada espontánea se experimenta primero como un repentino susurro de conciencia en la cabeza el cual produce una sensación de ligereza en la conciencia entera esto produce en seguida una reacción en cadena de risa que se percibe como un ligero batir del aliento sobre el diafragma para romper cualquier tensión y aliviar cualquier residuo de amargura a veces la risa en una situación extremadamente graciosa se prolonga hasta tal punto que la persona finalmente se queda agotada pero también feliz y algo triste de que la risa se haya terminado la mayoría de las personas testificarán que la risa les promociona una sensación de bienestar aunque hubiera discordia un minuto antes si una persona puede reír sinceramente verlo absurdo de una situación donde antes hubiese enfado o daño se suelta la tensión y las relaciones amistosas se restauran espontáneamente la risa es un don del amor para una creación que está poseída por los egos y necesitando alivio mientras el impulso egocéntrico gradualmente se deshagarre en la mente y emociones verás que la risa borbotea espontáneamente y trae una sensación maravillosa de liberación el efecto ondulante de la risa eleva las frecuencias vibratorias de tu conciencia no simplemente porque es energía liberada donde más lo necesites sobre tu corazón sobre tu diafragma el asiento de las emociones sino porque la risa es directamente de la conciencia divina por tanto la risa es divina la risa y tu niño interior mientras lees estas cartas y meditas y los niveles de frecuencias vibratorias de tu conciencia se elevan descubrirás que los viejos patrones mentales ya no están cómodos en tu mente buscarás modos y medios de expulsarlos de tu conciencia conforme vayas ascendiendo espiritualmente y estés cada vez más deseoso de descargar los impulsos humanos egocéntricos indeseables los conflictos en tus sensibilidades se harán cada vez más pesados y ahora anhelarás y pedirás alivio encontrarás que cuando vuelves a la conciencia divina y apasionadamente pides ayuda divina vendrá la ayuda sin duda te desharás de pensamientos y reacciones indeseables con éxito y luego descubrirás que la risa se hace cada vez más espontánea descubrirás también que las tensiones se disolverán y que te vuelves más ligero de pensamiento más fácil en las relaciones más afectuoso mucho más agradecido más despierto a la vida misma y a todo lo que tiene que ofrecer a la vista y a la experiencia disfrutarás más de los pequeños placeres estarás menos hastiado de los apetitos necesitarás menos alimento menos entretenimiento estarás más contento con tu propia compañía y al final empezarás a regocijarte en tu propia compañía porque la conciencia divina estará infundiendo tu conciencia humana con su propio estado exaltado de bienestar poco a poco estarás volviendo a tu condición de niño que ve el mundo con una feliz mirada esto no es senilidad es un estado de mayor comprensión y viveza sea cual sea tu edad este es el estado de ser que quería expresar cuando dije que si no vuelves a ser como un niño no entrarás en el reino del cielo en realidad dije que cuando entras en el reino del cielo te haces como un niño un niño lleno en asombro y alegría he dado al mundo estas cartas para que aquellos que las lean y absorban puedan al final entrar en el reino del cielo y alcanzar aquel estado de alegría que proviene de la pureza de la mente y de la inocencia ejercicios espirituales si la gente te dice que hagas ejercicios espirituales y que imagines ciertas condiciones estate seguro de que si sigues estas instrucciones te quedarás simplemente arraigado en la dimensión material del ego la imaginación no tiene nada que ver con el espíritu la imaginación es el ejercicio de tu propia conciencia humana la cual deberías estar procurando trascender al entrar en la conciencia espiritual más elevada estos niveles no son los de la imaginación sino aquellos de la realidad niveles espirituales normales de frecuencias vibratorias de la conciencia espiritual las frecuencias espirituales son aquellas de la conciencia espiritual divina y no las de la imaginación mental terrenal por tanto cuidado con quien aceptas como maestro tan solo la absoluta quietud y silencio de tu conciencia abrirán la puerta a la entrada de la conciencia divina en tu mente y eso es lo que todo el mundo debería estar buscando si tienes sed y necesitas beber porque te imaginas que estás en la orilla de un lago ve al lago mismo y bebe de la pura agua refrescante de nuevo digo la imaginación no es espiritual es el ejercicio de tu voluntad dentro de tu nivel actual de conciencia el racismo para vosotros los que habéis llegado a comprender la verdad referente a quienes sois realmente y quiero hablaros de la preocupación mundial referente al racismo quiero que sepáis que estos comentarios sobre el racismo surgen únicamente del impulso egocéntrico de aquellas personas que se han sentido despreciadas y rechazadas a causa de las diferencias raciales estos sentimientos están tan profundamente arraigados en el yo que sin importarles de qué manera les pueda cambiar las circunstancias y puedan progresar en la vida incluso llegar a ser personajes de gran importancia en el escenario mundial de la vida siempre queda el sentimiento de ineptitud y resentimiento contra las personas que primero les hicieron sentirse inferiores debe entenderse que tales sentimientos de inferioridad no son únicos en las razas negras estos sentimientos de extrema humildad estos sentimientos de extrema humildad son experimentados por la mayoría de la gente que está sujeta al sistema de castas en la india distinciones de clase en la cultura europea y en aquellos países donde las diferencias se hacen montañas de separación entre una persona y otra estos dolorosos y humillantes sentimientos de ser menor están siendo experimentados incluso por las llamadas personas exaltadas que nunca se encuentran del todo cómodos en sus puestos de autoridad esta sensación de incompetencia y falta de valía es endémica en la raza humana entera sea cual sea la posición raza o educación que un individuo pueda tener la sensación de falta de valía surge en gran medida desde la muy muy profunda comprensión de la psique que el comportamiento egocéntrico es contrario a los principios más elevados de la existencia humana cuando este natural impulso incorporado de falta de valía se ha reforzado por la proximidad con otras personas que son aparentemente más prestigiosas o que tienen éxito entonces esta sensación natural de ineptitud toma connotaciones agonizantes el único medio de superar los dolorosos sentimientos de rechazo étnicos aunque uno tenga mucho éxito es el de llegar a la clara comprensión de que si no hubiera habido la clase de alborotos étnicos desplazamientos la llegada de forasteros y extraños con sus diversas lenguas culturas procesos educativos y el sometimiento de sus estados naturales y modos de vida las diferentes razas ya no ocuparían los puestos de responsabilidad y el estatus mundial que algunos han logrado en el momento actual por tanto la única medida sanadora y renovadora de vida a seguir es la de meditar ponderar reflexionar y pedir la luz divina sobre el tema hasta que puedas con toda honestidad decir señor estoy sinceramente contento y feliz de que todos aquellos terribles sucesos ocurriesen a causa de ellos estoy donde estoy hoy a causa de ellos se me ha dado la oportunidad de probar y experimentar el alcance de mi resistencia intelecto emociones talentos me puedo medir frente a los logros de otras razas y tal vez seguir aprendiendo como subir aún más allá desde mis comienzos te doy gracias por la fuerza e inspiración de mostrar mi igualdad básica con todos los demás envío mis pensamientos de amor y gratitud a aquellos que echaron los cimientos de mi bien actual hace tantos tantos años también podéis reflexionar sobre el hecho de que era inevitable según las leyes de la existencia que aquellos que tienen conexión con el tráfico de esclavos y otros sucesos trágicos o que fueron responsables por producir dolor y tortura en otros seres humanos debían volver en una vida futura como miembros de las razas oprimidas y sufrir gravemente al nacer en las razas negras es más que probable que aquellas personas fueran ruidosas en sus exigencias de igualdad y trato humanitario para la gente negra tal persona puede incluso haber sido tu bisabuelo o padre y puede que te preguntes por qué la vida le ha tratado al pobre tan mal por otra parte la gente blanca que esposaba a la gente negra y la guardaban mazmorras actualmente puede todavía estar creando el caos para otros al ocupar estratos de la sociedad de todas las razas que se rebelan a gritos contra el pasado puede ser un pasado que ellos mismos ayudaron a crear es un hecho que la gente se reencarna en diferentes estratos de la sociedad y en diferentes razas para permitir que el alma aprenda alguna lección valiosa mientras viaja hacia arriba a la conciencia crística tened en cuenta el principio fundamental de la existencia vosotros mismos creáis vuestras mañanas también dais al ser lo que sea que necesitéis para vuestra elevación al ascender el alma hacia ello al estar conscientes o no de ello al extenderos en la oración por una mejoría en las condiciones de vuestra vida estáis espontáneamente extendiendo el alma hacia niveles más elevados de la conciencia espiritual como ya os he dicho la voluntad divina es la de liberar la creación del estrés y por tanto aquellas lecciones que necesitáis para llevaros arriba hacia la conciencia divina entrarán en vuestra experiencia por tanto perdona puesto que no tienes ningún verdadero conocimiento del viaje de tu alma a través de muchos siglos de existencia terrenal no tienes ningún conocimiento de lo que tú mismo hiciste en vidas pasadas perdona el presente perdona el pasado y acepta que mucho bien ha venido de ello aprende a bendecir y ama a aquellos que pensabas que te hicieron daño a ti y a tus antepasados y vosotros que en la actualidad lleváis la piel con el poder del privilegio considerada otras razas y sus problemas y reflexionad sobre el hecho de que vosotros en una vida futura podéis ocupar un cuerpo desfavorecido y llegar a conocer de primera mano en vuestra propia piel como es nacer con una sensación de ser ciudadano de segunda clase reflexionad también sobre vuestras vidas pasadas pensad sobre lo que podéis o no haber hecho que diera lugar a vuestra situación actual la verdad sobre el racismo es esta cada entidad bajo el sol ha descendido de la conciencia divina de una manera u otra en las mismísimas raíces de su ser todo está unido en uno por tanto donde están las diferencias surgen del desarrollo de las especies los genes condicionamiento enseñanzas tradicionales las costumbres los hábitos familiares y de educación para relacionarse con los demás y de las diferencias en los patrones de pensamiento no es el color lo que divide un pequeño niño de cualquier raza y color a causa de su inocencia y espontaneidad de auto expresión será aceptado en el corazón de la mayoría de los adultos es la conciencia que os separa y que se siente en cada nivel de tu ser pues sois todos a pesar de vuestros cuerpos materializados formas de conciencia expresando patrones de conciencia y formas de conciencia que reciben patrones de conciencia de los demás la conciencia de cada individuo es su realidad no su piel o su aspecto físico y es la conciencia de la gente lo que atrae o rechaza a otros podéis estar seguros que únicamente superaréis vuestros sentimientos de diferencias raciales cuando vuestros patrones de pensamientos mental barra emocionales estén en armonía y cuando vuestros valores por los cuales elegís vivir a diario son los mismos hasta que llegue ese momento es inútil que la gente se enfade el uno contra el otro por experimentar diferencias raciales son endémicas a la condición humana si quieres que otra raza te acepte tienes que cambiar tus valores tus percepciones tus ideas tus modos de vida y de relacionarte con otros para igualarte a todos los demás de aquella raza las diferencias raciales entonces se mueren de muerte natural si no estás dispuesto a tomar la conciencia de la raza a la que deseas unirte entonces reconoce acepta y respeta con amor las diferencias de conciencia nadie tiene el derecho de exigir que debas ignorar las diferencias lo más importante de todo elige los estándares más altos que ofrece el mundo actúa para abrazarlos y usarlos y luego todos los colores de la piel cobrarán una nueva belleza interior que ninguno podrá resistir toda la gente entonces se unirá de buena gana en armonía perfecta las apariencias físicas de todo color también cambiarán y cobrarán una nueva belleza interior cuando estas cartas se hayan distribuido por todo el mundo y grupos de personas se reúnan para vivir dentro de las leyes espirituales de la existencia tales grupos verán que están viviendo vidas armoniosamente protegidas aunque puede que haya causas alrededor por todas partes aquellos que se unan para aprender cómo entrar y vivir de la integridad del ser que denomine el reino del cielo hace dos mil años descubrirán sin duda que sus circunstancias van cambiando os insto a reuniros los domingos con los demás para hablar de vuestras muchas bendiciones dar sinceras gracias de todo corazón y a elevar vuestras mentes en alabanza aquel que os ha dado el ser meditad juntos para la toma de conciencia divina a través de vuestras mentes hasta la conciencia mundial para que la naturaleza del divino pueda cada vez más imbuir la naturaleza de la psique mundial con su propio amor trascendente vuestros grupos emitirán la energía de conciencia espiritual que influirá en las energías mentales a vuestro alrededor quiero que recordéis que el mundo no estaba en un aprieto tan peligroso cuando las iglesias por todo el mundo se reunían los domingos para alabar a dios aquellos días ya han pasado ya no veneráis a dios construiréis universalmente una fuerte comprensión de la conciencia divina presente su universalidad y campo de creatividad estará cada vez más firmemente afianzada en vuestras mentes por medio de la alabanza sincera en el silencio y la quietud os extenderéis hacia la conciencia divina y la invitaréis amorosamente a tomar posesión de vuestra mente y vuestro corazón y así poco a poco seréis unificados y la conciencia divina tomará posesión cada vez más del mundo como era su intención desde siempre la reencarnación habrá muchos que preguntarán cómo es que en el momento de la concepción un alma puede ser tomada de la conciencia divina pero el cuerpo mismo puede ser usado como vehículo de autoexpresión en la vida venidera por otra alma que está preparada para reencarnar cuando un alma está preparada para entrar en las condiciones terrenales en su próximo lapso de aprendizaje terrenal el alma es atraída hacia los padres que puedan ofrecer aquellas condiciones que le permitirán tomar su próximo paso necesario para ir hacia adelante en la evolución espiritual en el momento de la concepción el alma vieja infunde su conciencia personal de vidas pasadas y de progreso espiritual pasado dentro del proceso de concepción y se convierte en el alma del óvulo fertilizado algunas madres son casi en seguida conscientes de una conciencia ajena dentro de ellas la nueva conciencia que la madre ha concebido en su útero a veces afecta profundamente el curso de su pensar su embarazo y su estado de salud una vez nacido al niño la madre siente que ha sido devuelta a su ser normal las madres sensibles frecuentemente experimentan un conocimiento de la dirección que tomará la vida de su hijo y pueden pensar que este conocimiento nace realmente de sus propios deseos para su bebé la reencarnación no es al azar o sin tener un plan coherente que dirija su acción el propósito es el de siempre proporcionar al alma caminante muchas experiencias totalmente diversas que agrandarán el almacén oculto de conocimiento mundial del alma aporta cambios de escenarios estimulantes innecesarios de familia y personalidades del entorno de características tomadas de los genes pero siempre aquel hilo fino del camino del alma estará oculto en la mente subconsciente y saldrá a relucir para influir en la presente encarnación aunque la persona puede estar totalmente inconsciente de ello por tanto es posible que las características puntos de vista fuertemente arraigados o las ambiciones apasionadas sean perpetuados de una encarnación a otra a veces las ambiciones se formulan en una vida y únicamente traídas a una manifestación con éxito en la próxima vida bajo condiciones totalmente diferentes en tales casos antes del rey nacimiento un alma debe esperar hasta que las condiciones mundiales adelanten las ambiciones ocultas del alma con éxito si puedes imaginar un alma primero arrojándose en un estanque rojo y sale teñida de rojo y entrar en la vida como una persona roja con todas sus naturales tendencias de la raza roja y educada en la niñez para vivir una vida roja comprenderás que el alma se marcha de esa vida con mucho de lo que se ha adquirido de su vida roja en su conciencia luego se arroja en un estanque azul y saldrá azul con todas las características del azul y el estilo de vida de la gente azul cuando se va del mundo de nuevo habrá acumulado facetas de conciencia azul mezcladas con las rojas y así sigue vida tras vida la misma alma creciendo a través de las diversas experiencias de colores religiones estratos sociales matrimonios sexos países políticas hasta que finalmente se despierta el hecho de que esto es lo que le está ocurriendo y decide que está cansado de todas las combinaciones de diversos colores y solo quiere ascender hacia la luz entonces empieza su verdadero camino espiritual y gradualmente al moverse de una vida tras otra se deshace de las vidas acumuladas roja azul amarilla verde negra marrón y malva hasta que al fin liberada de todas las ilusiones y falsos conceptos de vidas pasadas su alma toma un paso en la luz y la reencarnación ya no es necesaria el alma está fuerte con iniciativa creativa pero la individualidad del alma sigue estando inviolada y empieza a ascender en niveles diferentes de la luz espiritual más allá de las frecuencias vibratorias del mundo como dije en esta carta estoy con vosotros siempre irradiando la verdad del ser en conciencia cuanto más leáis estas cartas más estaréis consciente de mi presencia y mi amor y a través de este contacto mis propósitos amorosos para vosotros serán cumplidos tan solo tú puedes romper el contacto estoy irradiando amor no importa cómo te sientes dejo con vosotros mi amor y anhelo vuestro rápido camino hacia la luz espiritual fin gracias gracias